Nace en la Ciudad de México. En 1959 hace su debut en Teresa junto a Maricruz Olivier. Años más tarde participa en Un amor en la sombra y amar fue su pecado. En 1961 participa en La familia del seis. Sus papeles más recientes son Ni contigo ni sin ti. Amor comprado, ojo por ojo, una luz en el camino. Soñar no cuesta nada.